Música Bienvenidos nuevamente a My Happy Room. Hoy les traigo otro Bar Journal. Me inspiré en el fondo del mar. Espero que les guste. Música 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 Bueno y esta fue la sexta página de mi art journal. Espero que les haya gustado. Todos los materiales que usé están debajo del blog y todos los materiales que usé están debajo del video si lo estás viendo en youtube o debajo de todo en el blog también listados. No se olviden de suscribirse a mi canal de youtube haciendo clip en el botón colorado y a mi blog anotándose con su mail en www.myhappyroom.com De esa manera van a ser los primeros en enterarse de los nuevos videos que voy a ir subiendo. acá les dejo unos links a las últimas dos páginas de mi art journal que ya están en vídeo como siempre te pido dedito para arriba si te gustó compartilo y comentar hasta la próxima muchas gracias